Pantalones ajustados Algo, dos, dos, tres, cuatro Son de estrechas Pantalones ajustados Ni palones Necesito su ayuda No entiendo por qué es imposible ¿Qué encontrar? ¿Qué encontrar? Pantapantalones perfectos Que me quedar Que me quedar De que son hecha Son de estrechas Son de cotone Son de algodón Dos, tres, cuatro Son de estrechas Son de стан a seis Son de estrechas Son de estrechas Son de az without Son de estrechas Son de az alzada Gracias por ver el video.